Si hay un día de conversa que vendrá Si hay un día de conversa que vendrá Porque usted tiene vida, pero no hay que buscar la mara y que va a ir a la vida Y quedando la vieja de la ciudad Y pierdo de todo el rato Y olvidando la vieja de la ciudad Y pierdo de todo el rato Y aquí hay un día de conversa que vendrá Porque usted tiene vida, ya que va a ir a la vida Si hay un día de conversa que vendrá Si hay un día de conversa que vendrá Y aquí hay un día de conversa que vendrá Si hay un día de conversa que vendrá Porque usted tiene vida, pero no hay que buscar la mara y que va a ir a la vida Olvidando la vieja de madrugada, viviendo de todo su corazón Olvidando la vieja de madrugada, viviendo de todo su corazón Ya que el sueño de tu mamá no hay que dar a tu fin, como por la vida en la vida Diga Cristo, como vía el pasado, vía tu vida de juventud en la tierra Diga Cristo, como vía el pasado, vía tu vida de juventud en la tierra Y con el ser, el ser, el ser, el ser, el amor, hay que buscarla para ayudar en la tierra Olvidando la vieja de madrugada, viviendo de todo su corazón Olvidando la vieja de madrugada, viviendo de todo su corazón Ya que el sueño de tu mamá no hay que dar a tu fin, como por la vida en la tierra Diga Cristo, como vía el pasado, vía tu vida de juventud en la tierra Diga Cristo, como vía el pasado, vía tu vida de juventud en la tierra Si yo crees que me digan de amor, hay que buscar la vida y la extracción. Olvidando la tierra de la vida, que es lo que es todo el amor. Olvidando la tierra de la vida, que es lo que es todo el amor. Si yo crees que me digan de amor, hay que buscar la vida y la extracción. Olvidando la tierra de la vida, que es lo que es todo el amor. Olvidando la tierra de la vida, que es lo que es todo el amor. Olvidando la tierra de la vida, que es todo el amor. Olvidando la tierra de la vida, que es todo el amor. Olvidando la tierra de la vida, que es todo el amor. Viviendo en el otro amor Olvidando la vieja levadura Viviendo en el otro amor Ya que ha puesto un mar de ganas Como su casa, su vida, su vida, su amor Sigue así como un viejo salado Y la movida en el momento en el lugar Sigue así como un viejo salado Y a la movida de contenta Y la movida en el momento en el lugar Y la movida en el otro amor Y trae nunca la vida, su vida, su vida Olvidando la vieja levadura Viviendo en el otro amor Olvidando la vieja levadura Olvidando la vieja levadura Olvidando la vieja leschkk Olvidando la vieja levadura Gracias.